¡Muy cerrado! ¡Tres a dos! ¡Tres a dos! ¡Tres a dos! ¡Vamos! 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 ¡Adivinen! ¡Dos pisos! ¡Pero! ¡Por favor! ¡Quítale el sacador! ¡La avestruz está con todo! ¡Épale! ¡No des pistas! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vamos! 20 segundos para pasar al frente ¡Está bien difícil! A partir de ahora ¡Vamos! ¡La primera! ¡En la! ¡La familia! ¡Punto! Estabas agarrando la fiesta con el perreo. A esta canción le gusta, entonces... Chupas. Chupas.